Muy buenos días, buenos días a todos nuestros hermanos nicaragüenses, les habla Dionisio Gómez, Secretario General del Partido Nacionalista Nicaragüense, un partido ampliamente democrático y con Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Un partido que nace como una alternativa política para poder terminar con un sistema completamente criminal, viciado en corrupciones, en crímenes, en todo. Los errores que ha venido cometiendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido un desastre completamente. Hoy quiero hablar de la era de las piedras Poma. Esta era de las piedras Poma, estamos saliendo precisamente una era oscura que nos sometió y todavía nos sigue sometiendo la tiranía de los Ortega Murillo. Es una tiranía que prácticamente tan oprobiosa que Somoza le quedó corto, chingo, le quedó como decimos los nicaragüenses. Somoza nunca, nunca quiso una guerra, ni nunca quiso derramar sangre. El tirano sí lo ha hecho, ha venido dirigiendo desde el Carmen todos los atropellos, los derechos humanos, enviando militares, paramilitares a perseguir, a masacrar al pueblo de Nicaragua. Y esa era que estamos viviendo está llegando a su fin, ha llegado a su fin. Ustedes deben de saber en el año 1979 llega el Frente Sandinista a tomar el poder en Nicaragua como una organización que iba a salvar al pueblo de Nicaragua de una tiranía que venía arrastrándose 45 años, que era la de Somoza. Y ellos luchaban con una ideología marxista-leninista. Si ellos hubieran luchado con otra ideología diferente, otro gallo les cantara. Pero se recostaron al comunismo, se recostaron a Rusia, a China y eso le ha venido pasando de la cuenta al rey de Daniel Ortega. Y lo sigue haciendo. Ustedes miran cómo llegó el presidente de Irán a Nicaragua. ¿A qué llegó? Irán. Sabiendo que Irán, ahí no hay democracia en Irán. Son enemigos del pueblo iraní. ¿Y cuál llega el pueblo de Nicaragua? Entonces, pero ya les voy a decir, lo hablar claro, aquí debemos ser transparentes con el pueblo de Nicaragua, muy transparentes. Aquí no se trata precisamente en el momento que estamos viviendo los nicaragüenses y tenemos una tiranía que está usurpando el gobierno de Nicaragua. Nosotros estamos exigiendo a la OEA que declare ilegítimo al Reimen y lo va a declarar. Al declararlo ilegítimo es como llamar al pueblo de Nicaragua a buscar otro gobierno ampliamente democrático y que se comprometa con la real efectiva democracia y se le llama, como dicen verdad, a como llamaron a Somoza. Y no lo reconocen a Somoza en 1979. La OEA estuvo reunido en una sesión permanente para desconocer a Somoza como un gobierno legítimo de Nicaragua. Y en esa época había combates, guerras en Nicaragua, pero no una guerra como para ganar, sacar a la guardia del poder, ni a Somoza. Bueno, cuando Somoza mira, verdad, y los 27 países como que son, 27 países o 17 que votaron en contra de la resolución, en contra de Somoza, uno de ellos fue Cuba, Panamá, Venezuela, todos aquellos donde habían tiranía, gente, gobierno de izquierda. Entonces, de tal manera de que votar a Somoza en la guerra era muy difícil, ya era muy difícil. Entonces, los guerrilleros salinistas no lo podían hacer, era muy difícil, porque Somoza estaba completamente preparado, la guardia, tenía la EBI, y era muy difícil que se enfrentaran, verdad, y que sacaran a punta de bala a los Somoza del poder. Entonces, Somoza se sintió tan presionado y dijo, bueno, me voy, y dejó un sustituto. Ustedes saben quién es. Pero ya eso significaba que Somoza había abandonado el país y que había quedado un vacío de poder, pero el vacío de poder lo llena el otro presidente, como que fue Francisco Maliano, si acuerdan ustedes, de tal manera de que ya eso no tenía ningún sentido de validez, porque ya Somoza había abandonado el país completamente. Entonces, la Junta de Gobierno que forma el Frente Salinista con otros partidos políticos y otras organizaciones, pero no eran organizaciones, como decir, de derecha, más que todo, solo de izquierda eran, todos ellos eran de izquierda. Así que ahí no había ninguna organización de derecha, porque decía doña Eureta Barro de Chamorro, era izquierdosa, pero aquí en Chamorro era izquierdoso. Ya, yo no miré que el doctor pero aquí en Chamorro era de derecha, no, era un señor que era periodista y atacaba a Somoza y no le gustaba el sistema, porque Somoza era una dictadura. Entonces ellos se hicieron al lado de la izquierda y se hicieron izquierdosos. Doña Eureta Barro de Chamorro, ¿ya? Incluso el Provaquén, que es un mismo de Chamorro. De tal manera que hoy, precisamente, nosotros hablamos tan claro y la historia de Nicaragua. Miren bien lo que les voy a decir, porque es importante que compartamos, porque esta lucha que tenemos contra la tiranía no es de izquierda ni derecha. Estamos claros en eso. Es de principio. Una lucha de principio. Y los sandinistas, Ortega, quieren llevarla a que es de izquierda la lucha. Ellos se han venido organizando, el MRS, y el MRS fue un partido. O sea, los miembros del MRS, podemos decir, fueron vínculos y al mismo tiempo están como vínculo del rey de la tiranía de los Ortega Morillo. Están vinculados. Cuando digo que están vinculados es porque tienen crímenes. Ellos fueron culpables de crímenes horrorosos que se dieron en 1979 en Nicaragua contra los derechos humanos de muchas familias somocistas. Dora María Telles, Víctor Gutinoco, Henry Ruiz, Mónica Valtodano, y todos ellos son culpables de crímenes. Incluso ahora quieren vendernos una imagen completamente equivocada. Creen que el pueblo se chupa el dedo. Y buscan cargo. Buscan cómo posicionarse en el nuevo gobierno, en la nueva era que viene para Nicaragua. Porque al caer la era oscura de Ortega, viene una nueva generación en Nicaragua. Una nueva revolución democrática. Es la que llega a Nicaragua. Porque la que tiene Daniel Ortega es una revolución izquierdosa comunista de hambre, de miseria. Pero la que viene es una nueva era que está siendo apoyada por el partido nacionalista nicaragüense y se trata la era azul y blanco, esa era de respeto a los derechos humanos, una era transparente, una era con derechos, donde ningún ciudadano puede ser perseguido, encarcelado, por pensar diferente. Esa es la nueva era de las grandes transformaciones políticas en Nicaragua. Porque si usted se pone a pensar, en la era actual, es una corrupción tan enorme la que tienen, que al más lento, alcanza un venado en Nicaragua. Ahí tenemos una serie de diputados, sandinistas orteguestas, que se han hecho millonarios. Como todas las familias de Ortega Murillo son millonarios. Él como Vallardo Arce, los Zamora, los Castillos y una serie de secuaces de delincuentes que operan desde el Banco Central y sacan grandes millones, millonadas de Córdoba en dólares y los utilizan como un crédito, préstamo a largo plazo para pagar. Y nunca lo pagan. Nunca utilizan el dinero del pueblo. Por eso es que en Nicaragua hay miseria, hay hambre, porque los recursos los debían a manos de todos los secuaces orteguistas para mantenerlos allí en apoyo a la tiranía. Y esto no se puede dar. Ahí tenemos, como les digo, bueno, esto es la actitud de la tiranía. Nosotros no vamos a ocultar el sol con un dedo. Tampoco vamos a decir que no hay corrupción. Una gran corrupción o, como dicen, al exceso. Al exceso. Que no la detienen. Ahí tenemos un señor de apellido, ¿cómo que se llame? Militante sandinista. Un tal apellido Fidel Moreno. Un Fidel Moreno que manipula millones de Córdoba y se pierden en la alcaldía. Ahora no sé qué cargo tendrá. Pero este señor camina en buenos caminetones, en buenos restaurantes en Nicaragua. Él va a Rusia. Llega a tomar en Rusia, llega a Cuba a tomar los buenos restaurantes, los buenos bares. Y la verdad es que se dan el gusto que ellos quieren. Mientras los pobres en Nicaragua se mueren de hambre. En la extrema pobreza. Porque los sandinistas así lo quieren. Yo no sé cómo que se declararon los salvadores de Nicaragua. Se equivocó el pueblo con ellos. El pueblo de Nicaragua los apoyaba. Y los apoyaba intensamente a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega llegó a controlar el poder popular. Y hoy no controla, pero ni a la familia, ni a los mismos sandinistas. Entonces, ¿qué significa eso? Que su fin ha llegado. Y eso es lo que ellos no requieren reconocer. Que el fin de ellos está a la vuelta de la esquina. Ahora, si hablamos del otro remanente, este remanente andan corriendo de país en país buscando apoyo para que ellos formen un gobierno. Oigan bien, esto es una cosa seria. Andan corriendo de país en país buscando apoyo. Un tal Félix Manadiaga, otro que se llama Juan Sebastián Chamorro, el otro Miguel Mora, otro que se llama... El mismo hijo de la violeta Chamorro, Carlos Fernando Chamorro. Son tíos sinvergüenza. Todos ellos han sido operadores, agentes del Frente Sandinista toda su vida. A partir del 16 de abril, ellos llegaron a romper relaciones con el Frente Sandinista y se hacen opositores desde ahí. ¿Cómo va a creer eso? ¿Quién va a creer? ¿Nos vamos a chupar el dedo, los nicaragüenses? ¿Que cayendo la tiranía llevemos un gobierno comunista también otra vez? ¿Un gobierno izquierdoso? No, señores. Ni Nicaragua necesita. Verdaderamente. Nicaragua no necesita de Félix Manadiaga, que es un corrupto, un cómplice de la tiranía. Nicaragua no necesita de un Juan Sebastián Chamorro. Nicaragua no necesita del mismo Carlos Fernando Chamorro, de Mónica Valtodana. ¿Quiénes son? Han sido corruptos. Han sido criminales. Tienen las manos manchadas de sangre. Del pueblo. Ahora, ellos se cambian nombres, se quitan un nombre, se ponen otro. ¿Por qué? Porque al pueblo ya no lo engañan. A Nicaragua ya no lo engañamos. Ahí andan de país en país, financiados por el mismo Humberto Ortega. Por el mismo la asociación, la organización socialista izquierdosa, que les da dinero para que se puedan mover. La misma USA, esta USA de los Estados Unidos, que son izquierdosos, los financian para que se muevan. Ellos creen que estos señores representan al pueblo de Nicaragua. Pues se han confundido. Yo digo la verdad que se confundieron. ¿Por qué? Porque están meando fuera del Huacal. La misma comunidad internacional está meando fuera del Huacal. ¿Por qué? Porque a la hora de que Daniel Ortega caiga, porque va a caer, yo estoy más que seguro que el pueblo no quiere nada con estos elementos, con estos señores que yo les he dado el nombre. ¿Por qué? Porque pueden tener unos cuantos a favor, pero la mayor parte del pueblo de Nicaragua los odia, los detesta. ¿Por qué? Porque son faranduleros, mentirosos, zánganos, populistas. Ya. Han llegado a los Estados Unidos de América a defender a la tiranía. Así como les estoy diciendo, han llegado a defender la tiranía diciendo al Departamento de Estado que no, que no castigaran a la tiranía, que no aplicaran sanciones a la tiranía. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque ellos reciben grandes recursos del mismo Daniel Ortega a través de su hermano, Humberto Ortega, sin el que se equivoca. ¿Por qué quiere? Si es, esto no tiene, como dicen, no hay más por dónde coger. Las cosas son tan sencillas que tenemos que comprenderlas y conocerlas, que a Nicaragua no se le va a dar atol con el dedo, jamás, nunca. Daniel Ortega se dio el lujo de engañar al pueblo. ¿Por qué creen ustedes que el Frente Salenista se aprovechó de engañar al pueblo? ¿Saben por qué? A eso quiero llegar. En 1979, Nicaragua no gozaba de una política enormemente, no conocíamos, porque estábamos en la era oscura, en una era oscura, en una era donde solo el chamorrismo, solo los fanáticos, lo que podían manipular el país, es lo que podían. Ya, entonces no había un sistema completamente, podemos decir, de pluralismo político, no existía. Ya, y la gente no sabía de política, no conocíamos nada en esa época. Entonces, ellos se aprovechan de ahí y comienzan a moldear al pueblo, a moldear lo que el Frente Salenista, la Revolución Popular Salenista, que a lo mejor comenzarán a engañar al pueblo con una tal alfabetización. Todo eso era mentira. Ya, era un argumento para decirte que la gente era analfabetismo, que la gente no sabía. Ahora es peor con la tiranía. Ahora es súper peor. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el analfabetismo que hay hoy en Nicaragua? ¿Saben cuál es? De que los más humildes, la gente más pobre, son engañados con miseria, con 200 Córdoba, con 500 Córdoba, con regalías, con chanchitos, con hojas de zinc, le dan a la gente pobre, y así te engañan. Esa es una mentira, un engaño, una burla. En otras palabras, ¿qué hace Daniel Ortega contra el pueblo? Cuando vienen elecciones, hasta entonces se acuerdan. Y la gente, como es pobre, se aprovechan. Entonces corren, agarran sus hojas de zinc, ¡ay, el comandante nos regaló! No, señores. Esa es una burla contra el pueblo de Nicaragua, contra los más humildes. Pero los grandes sandinistas, apegados al rey de la tiranía, caminan en buenos caminetones. Y no los vas a, como dicen, a azariar por 300 mil dólares en cada cartera, en la bolsa. Ya, dándose todo el lujo. Y dicen ellos que todo lo que tiene, a ellos les cuesta. Así dice Bayardo Arce, que todo lo que él tiene, porque él se lo ha ganado. Dice que él ha multiplicado su salario, su talento, y se ha hecho millonario, porque ha ganado bien, porque ha sido, dice, su profesión, que tiene un empresario, un administrador de empresas. ¿A quién van a engañar? A nadie. Solo a los torpes. A los tontos. ¿Ya? Entonces, como les digo, hoy, estos señores que les he mencionado, son vínculos, son agentes de la tiranía. Ellos buscan ir a elecciones con Daniel Ortega, dándole la cuestión larga. Buscan un diálogo. Quieren salir con la tiranía. Hombre, como quien dice, hacerte a un lado, come vos y comemos nosotros. Eso no es así, hermano. Esto no es así. Esto no es de arreglar con Daniel Ortega. Daniel Ortega no es el dueño de Nicaragua. Cuando nosotros decimos, vamos a un diálogo, o vamos a un arreglo, estamos poniendo a Daniel Ortega como el dueño de Nicaragua. Como un dueño. Y que nosotros somos trabajadores, y él es el dueño de la propiedad, y que él es el que tiene la palabra, él es el que va a negociar con nosotros, y lo vamos a llevar a un acuerdo. Y vamos a hablar, y negociamos. Eso no es así. Lo vuelvo a recalcar. Eso no es así. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega es un asesino criminal, dictador, y hay que sacarlo a la fuerza. Porque ellos entraron a la fuerza, pues a la fuerza lo vamos a sacar. ¿Ya? Por mucho que ellos se crean los dueños. Entonces, por eso es que nosotros estamos aclarándole al pueblo, y diciendo de la verdad, que Nicaragua no es una hacienda de los Ortegas Murillo. ¿Ya? Que no es una propiedad de Daniel Ortega, Nicaragua. Porque yo lo escucho hablar a ese señor, y habla como que seguro el dueño de Nicaragua. ¿Ya? Comienza a hablar en contra, dice, de, de, en contra de la Unión Europea, que todos los europeos son ladrones, que son aquí, son allá, para, ¿saben por qué lo hace? Para limpiar la imagen que él tiene. El ladrón es él. Los delincuentes son ellos. Completamente. Ya, entonces, engañan a los torpes, a los tontos nicaragüenses que están viendo de que la eternidad el pueblo no la quiere. No quiere ni olor, ni que huela a sandinismo, el pueblo de Nicaragua. Por eso es que estamos, como dicen, hartos hasta la colonia en la cabeza de sandinistas, hipócritas, vendepatrias, bandoleros, sinvergüenza, que operan en todo el ancho del territorio de Nicaragua, haciéndose millonarios, y haciéndose ricos, son los nuevos terratenientes, son los nuevos ricos de la propiedad de todos los nicaragüenses que se la quitaron, ahora hablan solo de millones de dólares. ¿Cómo son? Esta gente no debe de existir, pueblo de Nicaragua. Ningún orteguista quedará sin su pago. Todos tendrán que ser llevados a la justicia. desde un alcalde, desde un diputado, desde un ministro, desde un juez, desde un... un... alguien que esté impartiendo justicia en Nicaragua, serán llamados por crímenes de la deshumanidad, porque todos tienen las manos manchadas de sangre, ni que se laven, ni que limpien la imagen, ya. Todos son criminales. Todo este tipo de personas que les he mencionado y tendrán que ser llevados a la cárcel, porque no crean que Daniel Ortega se va a salir con la suya. No lo creo. Jamás, jamás. Hay millones de nicaragüenses que no quieren más tiranía en Nicaragua. Así de sencillo. Ya, si ellos son unos cuantos pelagatos, si Daniel Ortega no llevara a todos esos que están ahí cuando él se reúne y pone un poco de jóvenes ahí, todos van ganando. Todos ganan. Es una... Es una organización que tienen de jóvenes y todos se ponen ahí pañuelos rojineros en el pescuezo y una camisa blanca y un gorrita y se van. Porque ese es el trajo de ellos. Hacerle la pelota a Daniel Ortega en los momentos de crisis que no deberían de hacerlo y por eso serán llamados a la cárcel. Es un delito penado por la ley porque el nuevo gobierno va con todas las herramientas para castigar al Frente Sandinista a todos los culpables, a todos los criminales, militares, paramilitares, JS, zapos y todos aquellos que están como dicen asociados con el crimen organizado. Y operan en todo el ancho del territorio de Nicaragua. Ese es el castigo que les viene. No se van a salirse con la suya. Aquí en Nicaragua no quiere nada con MRS ni con UNAMO ni con ningún hijo del diablo ni con ningún orteguista sandinista. Al carajo todo. Señores, pues muchas gracias por haber compartido con ustedes y les deseo gracias y pueden compartir este video con Dionisio Gómez. Fue un gusto y un placer haberme convocado con ustedes, con todos los aquellos que se conectaron y pueden compartir mi principio y estamos trabajando arduamente para poder restaurar la democracia en Nicaragua y poder terminar con el sistema de miseria y de hambre que tiene Daniel Ortega al pueblo de Nicaragua. Ánimo, mis hermanos, que Nicaragua no está solo. Ánimo. Le vienen juicios enormes a la tiranía. Más de lo que le está cayendo juicio. Fue un gusto a todos. Hasta pronto.